Xbox ofrecerá juegos al estilo Netflix Recientemente Microsoft sorprendió a sus usuarios con un anuncio que consta de un nuevo servicio, en el cual los jugadores podrán tener acceso a 100 juegos por 10 dólares al mes, muy parecido a lo que ofrece Netflix. Este nuevo servicio, el cual llevará por nombre Xbox Game Pass, brindará algunos clásicos de Xbox 360 y una amplia variedad de juegos de Xbox One. Hasta el momento, la plataforma contará con títulos como Mad Max, NBA 2016, Lego Batman, Halo 5, Guardians, The Mega Man Collection, Saints Row 4, Fable Tree, entre otros. Además de únicamente tener una experiencia streaming, Microsoft permitirá a los jugadores que descarguen el juego por completo, además de un acceso total y pleno a todos los contenidos posibles. La compañía asegura que siempre habrá algo nuevo que jugar, pues entre sus múltiples opciones será posible encontrar diversos géneros, como juegos de acción, aventura, shooters, deportes, puzzles, etc. Y cada mes se integrarán nuevos títulos. Lo único que el usuario tendrá que hacer es descargar juegos directamente en la consola. Cada juego podrá disfrutarse en línea o sin conexión con plena fidelidad, aunque no todo es miel sobre hojuelas, pues los juegos descargados podrán aprovecharse sin conexión hasta 30 días. Cabe destacar que los jugadores tendrán que estar al tanto de todos los títulos, pues Xbox constantemente estará subiendo y eliminando diferentes contenidos. Lo que sí es realmente destacable es el hecho de que siempre habrá cosas nuevas por jugar y conocer. En caso de que tuvieran duda, la Xbox Live Gold es completamente independiente al Xbox Game Pass, pues no se requerirá de una suscripción para acceder a dicho servicio. Sin embargo, para jugar partidas multijugador será como normalmente sucede con Xbox Live, y su suscripción a Xbox Live Gold. Con Xbox Game Pass podrás descargar ilimitadamente los juegos que quieras. De lo único que dependerás es de la capacidad de tu disco duro. Próximamente, esta nueva plataforma para Xbox One estará disponible mínimo en 27 mercados diferentes al momento de su lanzamiento, pero Microsoft espera que sus servicios se expandan con rapidez, según la disponibilidad de su catálogo. Se espera que se lance a finales de primavera del presente año. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba.